En Transmisión, Falconía. 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 Muchas gracias, placer. Ella es médico cirujano, graduada en la Universidad del Zulia y a su vez hizo su posgrado de cirugía general, somos cirujanos generales todos, en la Universidad de Carabobo. Pero tiene un diplomado muy interesante, que es una cosa que ella está trabajando y lo está haciendo con muy buena intención y buena fe, que se llama Ginecología Regenerativa Funcional y Estética. Ginecología Funcional y Estética. Entonces ahora, ya hicimos el otro día, doctor, un programa con otra colega, pero en realidad entender que puede haber estética en la zona, vamos a decir así, ginecológica de la mujer. Bueno, por lo menos, si usted le pregunta a un caballero, uno siempre lo ve bonito, no lo ve, no lo ve, yo creo que no necesita mucho retoque. Pero sí existen una serie de técnicas interesantísimas que ya en la mañana que progresamos con el programa, la doctora nos va a ir explicando que no solamente es estético, es un elemento funcional importantísimo y para la autoestima también de la señora y de la pareja. Bueno, doctora, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Nos dice, fíjese, Ginecología Regenerativa, vamos a empezar por, de qué trata esa materia, es un área de la ginecología entonces. Sí, es un área de la ginecología en la cual se ha implementado mucho fuera del país. Entonces, un doctor llamado Gaviria quiso inculcar este tipo de diplomado aquí en Venezuela, preocupándose también por la parte genital, porque esa es una parte fundamental también en la vida de toda persona, más en una mujer. A medida que van pasando los años, la parte ginecológica, la parte genital, va perdiendo su funcionabilidad, va perdiendo su lubricación, va perdiendo su tonicidad. Eso va afectando la vida tanto de la mujer como de pareja. O sea, hay una autoestima que se está disminuyendo y eso también repercute en la vida de sociedad, porque una persona que se siente mal consigo misma, también lo que proyecta también es malestar. Por eso que no es solo que sea algo estético, no tiene por qué ser solamente estético, sino también funcional. Por eso es que esta inquietud del doctor Gaviria en traer el diplomado para Venezuela, que estamos ahorita realizándolo. Yo soy del cuarto corte, del cuarto diplomado, pero ya se han hecho más posteriores al mío. Esto es una sociedad que se inició con los doctores Pelosi. Ya existe una sociedad científica. Sí, hay una sociedad de ginecosmética, organizada por los doctores Marcos Pelosi, segundo y tercero. Ellos están ahorita en Estados Unidos. Ellos hicieron la sociedad de ginecosmética. Y aquí en Venezuela, este año, ya se formó la Sociedad de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética, donde la doctora Renault es la que está a la cabeza de esta sociedad, para tratar de ver a esta como una subespecialidad, por decirlo así, en el área ginecológica. Perfecto. Fíjese, entonces es muy importante porque la doctora está hablando no solamente estético, que es cuando empezamos a conversar, sino que hay una serie de elementos que puede tener la señora, la joven, especialmente la señora que es multípara. Para decir mi experiencia que tengo como médico general y que estuve en servicio de obstetricia y atendía parto, una de las cosas que eran delicadas es una cosa que le dicen la episiotomía. Exactamente. Que es un corte que se hace en el lateral de la vulva, de la dama, para facilitar que el bebé salga, pero eso allí puede generar una cicatriz, algo que puede ser realmente muy dificultoso para ella. Exacto, puede ser una cicatriz hipertrófica, hay un sinesteticismo del área vulvar, entonces eso a las personas le perjudican, no les gusta, eso produce también una hiperlaxitud vaginal, porque hay un introito muy amplio que también no sienten, por decirlo, satisfacción o la relación entre parejas disminuye. Entonces todos estos nuevos avances, estas nuevas plataformas tecnológicas que se están implementando, ayudan a corregir esas situaciones. Fíjese, doctora, muy interesante porque ¿qué mujer no aspira a salir embarazada, a estar embarazada? Pero cuando viene todo esto que estamos conversando, la episiotomía, por ejemplo, que le hagan, ahora nos aclara si eso se sigue haciendo, ¿no? Porque de repente, como quiera que se hacía cuando yo estudiaba. Bueno, la multiparidad, entonces tiene uno, dos, tres muchachos, y eso de alguna manera afecta el piso pélvico y le puede provocar asuntos con la micción, incontinencia urinaria. Bueno, ya regresamos, amigos, porque esto está bien interesante con la doctora Lourdes Goncalves, especialista en esta área de ginecología reconstructiva. Regenerativa, funcional y estética. Interesante, fíjese que largo, pero que interesante. Ya regresamos. Gracias. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide, hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes, implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide, brindándoles salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. Bia y la Véla Estrela Michelés. Hablando másländer que limpiación a la abuso de cada estado de la C genericidad de la club de스� cảm grasos de la ciudad, de J most例えば y sin que miran a la tarde a la ciudad a la calle, todos los ebenianos tienen gallicos, Cry 애박as, euro, me hanam en el primer lugar después de la ciudad a la JE, Música Mundos distintos, tan diferentes La misma finalidad En esta vida Todos buscamos La felicidad Nada importa donde sea tu hogar Ni qué idioma has de hablar Diferencias formas de pensar Ríos a un mismo mar Y no hay nada en este mundo Que no se pueda alcanzar Saps, amor y la fraternidad Solo unido se va a lograr Solo unido se va a lograr Música Seguimos con Seguimos conversando con la doctora Lourdes Goncalves Ella tiene un diplomado en esta parte de ginecología Vamos a ver, yo le digo reconstructivo Regenerativa Regenerativa Pero fíjense bien Los elementos que ellos utilizan Dentro de lo que más o menos yo pude informarme Entonces por supuesto hay un concepto De lo que se llamaría la cirugía íntima Me gustó el nombre Cirugía íntima Dice cirugía íntima Dice cirugía íntima del confort Es la parte de la funcionalidad Y luego está la cirugía estética Proveniente dicha porque algunas cosas Nos referirá a la doctora Que requieren de estética De la imagen de ese sector del cuerpo Tan importante para la dama Entonces cuando hablamos de cirugía íntima Del confort ¿A qué nos referimos? Cirugía íntima del confort Yo tengo algo aquí sobre la labioplastia Ok Este La cirugía íntima del confort Es por ejemplo Sabes que el área vaginal Está expuesta Como se había dicho anteriormente A la gravedad Al peso durante el embarazo Que el embarazo es una etapa muy hermosa de la mujer Entonces Eso da peso sobre el suelo pélvico Eso hace que los Lo que es las fibras musculares Se elonguen Eso es también una de las causas La obesidad también es una de las causas Todas son causas que van a afectar el canal vaginal Entonces Cuando hay un canal vaginal Que está muy amplio Por embarazos Seguidos Por un fetos Macrosómicos Fetos de gran peso Por un Por un parto prolongado Todo eso afecta La zona La zona vaginal Y La zona a nivel del introito Toda esa zona Cuando habla de la bioplastia En la bioplastia Ya es referido A los labios mayores o menores Por lo menos Normalmente son los labios menores Que son las ninfas Esos tienen sus medidas Cuando sobrepasan las medidas Son los diferentes grados de la bioplastia Por lo menos Los grados 1 y grado 2 Se pueden manejar con técnicas puntuales Que no tienen por que ser Este Quirúrgicos netamente Grado 3 Son quirúrgicos Son labios muy Grandes Que tienen que ser Ya con una técnica quirúrgica Ahora Esto es efectivo Tanto ya sea por la técnica puntual O la técnica quirúrgica Como tal Anteriormente Se hacían en quirófano O en mismo consulta Pero con electrocauterio Ahorita con las nuevas plataformas Que hay Por lo menos los del láser Se pueden hacer esto En donde se va a estimular Las fibras de colágeno Igualmente A las fibras del colágeno Que esto lo que hace Es que el tropo colágeno se une Forma fibras más resistentes Para darle una mejor ¿Eso sería láser? Es un láser diodo Láser diodo Diodo porque trabaja con fibra óptica Ahí se está aplicando quizás en piel Eso es una dermatitis Eso no Eso son estrías Porque se puede utilizar En estrías En el embarazo A partir del sexto mes Para evitar Las estrías Que cuando Hay una distensión Se pueden evitar Y se pueden utilizar Se rompen las fibras elásticas Y son las que generan Estos son El láser diodo Es un láser no ablativo No corta No si corta Si corta No quema Pero también quema Depende de la potencia Y el láser CO2 Es un láser ablativo ¿Qué significa esto? Ellos actúan A nivel de la fibra del colágeno Para remodelarla Regenerarla nuevamente Para dar la elasticidad Que se había perdido en esa zona Esa es la función del láser Cuando uno aplica Plasma Que es un plasma Exógeno Que es el que nosotros Tomamos Del paciente Que es un plasma autólogo Él es rico en factores de crecimiento Que es rico en plaquetas Él actúa también Estimulando En forma exógena A la zona Donde estamos tratando Y si uno Con un láser Hace micro canales Micro aberturas O micro abrasiones Eso hace que se estimule El plasma endógeno Y eso hace que se active más Por eso es que A nivel de estrías Por lo menos Una paciente Que tiene un líquen Es también Que sea diagnóstica También se puede tratar Con láser Y con ¿Qué es el líquen? El líquen Es una enfermedad Este a nivel de la región vulvar Ajá Que uno tiene Tomar la biopsis Y usted sale Hay como una especie De tumoraciones No son unas manchas Son unas manchas Un líquen que hay allí Claro el líquen Que le dicen plano en la piel Exactamente Se forma así como Una cosita blanca pegada en la piel Exacto y eso se ve Pues se toma la biopsis Y dan el resultado Entonces uno abre micro canales En la zona Y se coloca plasma Ahora doctora Hay cosas Un poquito más externas Que me llamó la atención Por la curiosidad Hablan de clitoroplastia Sí, lo que pasa es que cuando hay una labioplastia Cuando hay unos labios Unas ninfas muy grandes También hay un capuchón Clitoridiano muy grande Sería algo así como hacerle Una fimocectomía A un bebé No, no, no No, no Se hace técnicas puntuales Sobre los capuchones El capuchón del clitoris ¿Quirúrgica o con un láser? Con el láser Se pueden hacer O se pueden aplicar plasma Con el fibroblaspen O el plasma jet Se puede utilizar Se hacen micro ablaciones A nivel del capuchón Y eso hace que se retraiga Se hace un lifting no quirúrgico De la zona Lifting 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 no quirúrgico de la zona Que es interesante Porque retrae el tejido Y lo torna más elástico Con mejor tonicidad Vi por ahí Lifting del monte de Venus Porque el monte de Venus Es la zona que está aquí arriba Del pubis Exacto Eso va con todo lo que son Los labios mayores Y el monte de Venus Allá Allá hacen su lifting Se abre con micro canales Que puede ser tranquilamente Con plasmapen Plasmamol Uno lo hace Liposucción También está la liposucción También la inyección de fillers También se puede realizar Para aumentar el volumen Con ácido hialurónico Se aumenta el volumen La tonicidad Que cosa tan increíble Bueno Estamos en esa parte Todavía de Vamos a decir así Del confort Estamos en esa En ese concepto del confort Hemos llegado propiamente A la cirugía estética regenerativa Como tal ¿No? En donde Interviene una serie de técnicas Interesantes Tengo por aquí la vaginoplastia Es decir Si hay un exceso De elasticidad De la vagina Que puede ser Y eso se puede corregir Claro, sí Porque se recomienda El tensado vaginal Lo que pasa es que Los mismos hilos tensores de la cara Que le colocan Se colocan hilos PDO Se pueden colocar hilos PDO A nivel vaginal A nivel de Paraureterales Para corregir No un 100% Pero si se corrige Mucho, mucho En la incontinencia urinaria Incontinencia Claro Porque hay una hiperlaxitud Hay un descenso De la pared vaginal Ya sea grado 1 o grado 2 Que se pudiera corregir Que es prolapso Que es un prolapso Vamos al siguiente corte Doctora Entonces, sobre todo Me interesa también Que nos hable Sobre el láser ¿No? El tipo de láser Porque la gente Aplica el láser para todo Hasta para cortar pelo Pero es que la verdad Que existe una serie De variedades de láser Interesantes Y entonces veo Que el láser de CO2 Creo que se llama Es muy utilizado por ustedes Ya regresamos amigo o amiga ¡Gracias! En transmisión Falconía En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y con la salud de nuestra gente. Continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de la salud de nuestra gente. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide brindándoles salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi entre Bolívar y Brasil. Fin del espacio publicitario. Sonido de Santa Teresa ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas La compasión por los demás, pásala Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor Seguimos con Salud y familia Salud y familia Continuamos amigos, amigas, conversando con la doctora Lourdes Goncalves Especialista en esta área de la ginecología Del área ginecológica, vamos a decir así Y que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con la funcionalidad Y una serie de elementos que se han incorporado de tipo técnico Interesantísimo, que no hacen realmente un daño significativo Que la gente puede ser manejada Y prácticamente se incorpora rápidamente a su vida diaria A la anestesia local Todo se ha modernizado mucho Entonces hemos escuchado de la existencia De láser, ¿no? Yo tengo una oftalmología, nosotros tenemos una oftalmología De varios láser Uno que es como de pequeñas explosiones Otro que es de, que provoca como una ablación O evaporación, que se usa en los efectos visuales Otro que se usa en la retina O sea, son diferentes aplicaciones de luz amplificada Ok, entonces usted decía que utilizaban el láser CO2 El láser, el láser es una luz invisible Está en el espectro de la luz es invisible Este, ellos tienen es como un, como un bombillito rojo para guiar A donde es que uno lo está Como ese apuntar el puntero Esa, como un puntero Pero esa luz no se ve Es necesario utilizar lentes, especialmente dependiendo del tipo de láser De la longitud de onda Y cada láser actúa en su cromóforo Que es en la célula, es la El elemento diana Ajá En donde él va a actuar Según el pigmento, según la Sí, por lo menos lo que es el láser CO2 Él actúa a nivel del agua Tanto intracelular como extracelular Y la transforma en vapor de agua El láser diodo Trabaja con melanina Trabaja con hemoglobina Trabaja con proteína Ese equipo, no sé si es el láser CO2 Creo que es el que está allí Que ustedes están observando Es un equipo grande Me supongo que no es una cosa tampoco No es solamente No es un aparatico chiquito Es un aparato especial No, ese me parece que es un neodimio Un neodimio No veo, no lo veo bien la Pero está bien doctora Pero entonces usted dice Que lo aplica Y lo aplican por ejemplo Para la flacidez de la vagina ¿Y cómo hace? ¿Introducen algún objeto dentro del... Se coloca un manipulo Se introduce el... 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 El emisor El emisor, sí ¿Es algo como eso que está allí? No Bueno entonces No, no es parecido O sea el manipulo Entonces uno introduce Ajá El emisor Y allí va emanando En forma de 360 grados A nivel de todas las Paredes de la vagina Cuando es el láser CO2 Es un láser diodo Se hace en forma puntual Porque se actúa Con fibra óptica Entonces uno la actúa En forma puntual Eso va produciendo En esas zonas Va a regenerar El epitelio La parte de la fibra Del colágeno Además va a producir Elastina Y ácido hialurónico Su efecto se ve más o menos Como a los 7 días Con un efecto máximo Que uno tiene que aplicar Cada 21 días Los últimos protocolos Están hablando Hasta de cada 30 días ¿Y eso? ¿Cuántas veces? Eso se puede hacer En 3 sesiones más o menos 3 sesiones Sí, más o menos 3 sesiones Con 3 semanas de intervalo Sí Sí Más de 3 sesiones Tiene que haber Una hiperlaxitud muy grande Pero con 3 sesiones Normalmente mejora Eso actúa Y entonces también Al realizar eso Uno ve el introito Y lo corrige también Si hay membranas Que exceden Que condicionan Una dispareumia Porque la hiperlaxitud No condiciona La dispareumia Dispareumia es Es el dolor Al realizar el acto sexual Es que ese sería Un motivo de consulta Esa imagen allí Creo que se refiere a eso mismo Ese es el del CO2 Que lo introduce Exactamente Y él le va emitiendo Sus Dentro de la misma cavidad vaginal Exactamente En el canal Entonces uno lo va retirando Poco a poco Y él va emitiendo eso Tanto en la pared anterior Como posterior Y en laterales Eso es lo que le va a dar A futuro La tonicidad Nuevamente a la zona Increíble Increíble Con unas tres sesiones Sí Con tres sesiones En dos meses Entonces la pareja Cambió totalmente Su posibilidad De sentirse mejor De que no tenga dolores Y vivir su vida En este caso Cuando hay una hiperlaxitud La paciente se queja Más que todo Es por falta de roce O sea insatisfacción Eso es lo que Dice que hay atrapamiento Siente atrapamiento de agua Atrapamiento de gases Claro Porque es una vagina Muy amplia Por eso es que siente eso La disparumia más Es cuando más bien Hay resequedad Que se ve en el síndrome Geniturinario menopáusico Y ya Exacto Con la menopausia Con la edad Que en el 30% se ven Pero en mujeres Ya premenopáusicas En un 50% Ya la mujer menopáusica Y en un 70% Mujeres posmenopáusicas Por eso es que Cuando uno hace el diagnóstico De un síndrome Geniturinario menopáusico Ya se debe En forma preventiva Aplicar Ya sea láser O sea plasma Doctora Para evitar eso Todavía nos falta Conocer algunas cosas más Y la voy a invitar Para el próximo programa Que nos complemente Doctora Pero es muy importante Que quede claro Que la actividad Que usted está haciendo En esta parte De estética En ginecología Y que también Tiene que ver Con la funcionalidad La puede perfectamente hacer No necesariamente Uno tiene que ser ginecólogo O uno tiene que ser ginecólogo Para eso Uno para hacer esto Tiene que ser Principalmente Ginecólogo O cirujano O cirujano Porque uno tiene que saber Lo que es Lo que es la parte pélvica Ya Durante mi posgrado De cirugía general Yo hice Un Este Nos hicieron preparados O sea preparación Para el área ginecológica Por eso es que yo Yo hago mucha Ginecología quirúrgica Con estas nuevas Plataformas Que me llamó mucho La atención Entonces De una cosa Muy agresiva Que es algo Un quirófano La paso A algo Mínimamente invasivo Que la paciente Puede irse Ir al trabajo Tranquilamente Se recupera Indoloro No sangra Prácticamente nada Va a seguir explicando Sobre su especialidad Porque es demasiado interesante Vuelvo a decir Que tiene que ver Con nuestra vida diaria Con nuestras relaciones De pareja Con nuestra comodidad Entonces Hay que enterarse Un poco más De que existen De verdad Avances en medicina Y que no todos Son dientes No todos Hacen peluquería Hay algo Muchísimo más allá Y muy interesante Recuerden que todavía Sigue el virus Rondando por allí Sigue siendo letal Como que no Sigue siendo Sigue hospitalizando gente En estos días Por cierto Que estamos haciendo Este programa Está Falcón Al día de hoy En la punta De mayores casos Que el resto del país Con relación a Menos casos Pero está en la punta Hay que mantener Las normas de bioseguridad Correcto Entonces La importancia De este elemento barrera Recuerden que esto También tiene su tiempo De vida Que hay que estarlo cambiando No es que lo carguen Y le sacan el jugo Y se lo ponen Y se lo ponen Y cuando usted Lo vaya a desechar Sáquenle las liguitas Reviéntele las liguitas Y bote esto por un lado De las liguitas Por cierto Sirven para muchas cosas Pero no lo bote así Porque han aparecido Animalitos Fauna En ríos En el mar Enredados con las ligas De los tapabocas Exacto Entonces hay cosas Que debemos hacer Pensando también En los demás Entre esos En nuestros seres vivos Que compartimos el planeta Muchísimas gracias doctora Por su presencia Gracias a usted Ya la vamos a invitar Para el próximo programa Cualquier comentario Que hagan sobre este programa Del día de hoy A través del whatsapp Y el correo electrónico Que ven en pantalla Correo UrbinaVid17 ArrobaGmail.com Y el whatsapp 0412 667 0642 Nos sintonizamos La próxima semana No se lo pierda Que seguimos con la doctora Gracias Muchas gracias Gracias Gracias